¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí nuevamente en otro workshop. Yo soy Angie Técnica de VQ Nails en México y vamos a hacer un diseñito muy sencillito de salón, pero está súper patisísimo. Vamos a hacer estos tres diseños. Mientras les platico, vamos a colocar nuestros materiales en la paletita. ¿Y qué creen? La verdad es que estoy muy muy apenada con todas, todos, todos ustedes porque la verdad es que se me pasó decirles de unos materiales, pero ponle pausa y corre. Ve por unas tijeritas y unas pinzas para decoración y unas tijeritas. Esto es para cortar en caso de que utilices o vayas a utilizar tatus. ¿Sale? Si vas a utilizar sticker, pues solamente las pinzas. Mil mil disculpas, por favor, por favor. Otra cosa, yo aquí tengo unos tips blancos. Ponle pausa y preparas tus tips en caso de que no tengas tips blancos. ¿Qué tal, chicas? Ahora sí, voy a utilizar painting rosa, como les había yo comentado. Mi diseño es en naranja, pero en esta ocasión lo voy a hacer en rosa para que vean que podemos jugar con nuestros colores que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Voy a limpiar mi pincelito en una gacita libre de pelusa con un limpiador de residuos. ¿Qué tal, chicas? La clase de ayer estuvo espectacular, el servicio al cliente. ¿Qué tal? Es muy, muy importante. Yo creo que si se la perdieron, ahí está en YouTube grabada. No se la pueden perder porque es una clase súper importante. Aquí es muy importante el servicio al cliente, ya que, pues, es una de las cosas que nos puede caracterizar en comparación de la competencia. No nos debe de preocupar la competencia si la tenemos enfrente, si da más barato, si da más caro. Yo creo que dependiendo de nuestros servicios, pues, van a estar con nosotros o no. Un plus y, pues, entre muchas cosas más que ya les platicaron el día de ayer, que estuvo espectacular la clase. Voy a colocar aquí un poquito de shiny, shiny no white. Este es el top coat finalizador. Esto es para hidratar mis pincelitos. Voy a colocar un poquito de gel negro y lo voy a mezclar con mi painting. Es un painting gel o gel paint o gel paint, como lo conozcas. Esto es, ya que mi painting tiene, está un poquito espeso, tiene muy buena pigmentación, como les mencioné en el video de los materiales. Es importante que se consigan un buen painting. No se preocupen, a veces luego no queremos invertir porque está caro y así. Pero la verdad es que vale la pena porque te dura, te alcanza y muchísimo más vale la pena. Perdón, chicas, si hay unos ruidos extraños, ya que me encuentro cerca de una calle. Entonces, en ocasiones hay, pues pasan los camiones, pasan otras personitas haciendo ruido, de repente ladra un perrito. Así que bueno, ¿qué más quisiera yo? Este es un top coat finalizador y voy a mezclar un poquito con el rosa para que lo tenga también un poquito más diluido. Mi painting tiene muy buena pigmentación, solamente es para que pueda esmaltar de una mejor forma. Ahí está. Entonces, pues mil disculpas que quisiera que no hubiera ruidos externos, pero pues se sale de lo que yo quisiera proporcionar. Vamos a iniciar con uno que está súper fácil y la verdad, pero que a mí en lo personal me encanta. Voy a hidratar, ya se me estaba olvidando. Voy a hidratar mi pincel en el top coat finalizador y posteriormente, esto es para que pueda impregnar del pigmento de una mejor forma mi pincel y pueda hacer líneas. Lo voy a hidratar ahora en el producto de color. Si no tienes painting, no te preocupes, puedes hacer tu diseño con gel semipermanente. A mí en lo personal me gusta mucho trabajar en algunos diseños con painting, ya que es un producto que no se expande y me permite incluso trabajar. Voy a hacer aquí una línea, recuerden, no la quiero tan delgada, así que no se preocupen por ese pulso de maraquero. La quiero un poquito gruesa. Para hacer una línea no tan delgada, puedo presionar, acostar mi pincel sin ningún problema y llevarlo e irlo rellenando sin problema, sin que vaya a decir, es que a mí no me salen las líneas, no se preocupen, no pasa nada. Entonces, como les comentaba, el painting es un producto más espeso, con más pigmentación, que nos permite hacer diseños sin necesidad de que se expanda, de que nos vaya a ganar, se vaya a expander el gel polish o algo así. Pero si no tienes, pues no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Aquí voy a hacer una línea, voy a tratar de delinear lo más que se pueda, aquí sí, despacito, con mucho amor. Y lo voy a llevar a la lámpara unos segunditos. Mientras está en lámpara, voy a, para aprovechar el tiempo, voy a aprovecharlo y voy a hacer en el otro tip un triangulito. Un triangulito en un lateral. Si tenemos nuestra clienta, pues lo podemos colocar de esta manera. Aquí como estamos haciendo tip de diseño, pues no pasa nada, podemos voltear el tip sin ningún problema. Y con el mismo pincel, el mismo liner, voy a rellenar. Puede ser más grande, puede ser más chiquito, yo lo voy a hacer de este tamañito. Y lo voy a rellenar. Cuando hago diseños, por ejemplo, de cartoon o algo así, pues yo trabajo con painting o con gel paint. Me gusta mucho trabajar con painting, por lo mismo que les comentaba, que no se expande y me permite, ya cuando estamos en uña con la clienta o igual, ¿por qué no?, practicando. Ahí está. Lo voy a hacer un poquitito más ancho. No pasa nada. Entonces, puedo hacer varios trazos con el painting y ahorro tiempo porque no estoy llevándolo a la lámpara. Pero, si tenemos como... ¿Y qué tal si lo muevo con el dedo? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo podemos llevar a la lámpara, catalizarlo por unos segunditos, para que nuestro producto se estabilice y ya podamos seguir con un diseñito más. Este va a quedar padrisísimo. Vean el color, es un color rosa neón. Lo voy a llevar a la lámpara 10 segunditos para poder aplicar la capa en el otro y no me quede un poquito traslucido, ya que lo mezclé con un poquito de top. Pero aún así tiene muy buena pigmentación. Ahí está. Y lo voy a llevar a la lámpara. No es necesario que lo lleve ahorita por 30 segundos, ya que voy a seguir haciendo más diseñito encima. Esto la verdad es que diseñito está súper padre. Como lo mencionamos en el título, es técnicas mixtas. Le quise llamar así porque vamos a utilizar varios productos. Cuando nosotros utilizamos varios productos, pues serían técnicas mixtas porque son varias técnicas. ¿Ok? Más que nada es por eso. Ahora, dependiendo del tiempo, vamos a ver, vamos a ver. Vamos con el otro mientras está en lámpara. ¿Qué les parece? ¿Sí? Me voy a esperar, me voy a esperar un poquito mientras terminan de hacer su diseño. Si no, pues ponerle pausa y podemos seguir. Aquí lo que voy a hacer, voy a colocar una línea, vamos a hacer unas hojitas, una línea. Y las hojitas son como unos paréntesis. No, yo sugiero que no la peguen al tallo, sino que va paréntesis, pero unidos de un solo lado y del otro. Suavecito, con mucho cariño. No, al final, pues alargar un poquito más. Aquí voy a colocar otra. Para que quede como hojitas. En ocasiones lo pegamos mucho al tallo. Y lo que pasa, no le hacemos este piquito de aquí y la verdad no se ven tan padres las hojitas. ¿Qué tal? Ahora estamos en prima. Casi, bueno, es febrero. Todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Pero bueno, el workshop pasado lo hicimos del 14. Las llenamos de mucho amor. También tenemos, recuerden, un curso. La verdad es que el curso online, oh, está genial, chicas. A mí los diseños me encantaron. Te vamos llevando paso a paso de la mano. Paso a pasito. La verdad es que están increíbles los diseños y muy sencillos y muy fáciles de elaborar. Si no lo tomaste, es momento. ¡Ay! Estaba yo viendo que en el video de la presentación, para todas las chicas diamantes que estén aquí en el workshop, hay una súper promoción. Ahí está. Lo voy a llevar a la lámpara. Diez segunditos. Aquí está uno de nuestros tips. Aquí está el otro. Y pues ya picados, vamos a ver el otro. Fíjense que a veces nos cuesta el trabajo hacer líneas o que los cuadros nos queden perfectos. Entonces, aquí tengo. Me encanta darles tips. Este lo vi yo con una máster y la verdad es que me encantó. Por ejemplo, voy a quitar. ¡Ay! Está vivo, está vivo. Este es un sticker. A veces compramos o vemos. La verdad es que está padricísimo. Este lo voy a colocar aquí. Aquí. Pues ya sé. Está vivo. No se quiere ir. Pero pues, ¿quién gana? No tengo capa de inhibición. Entonces, ahorita igual y le colocamos capa de inhibición. El sticker trae de por sí un pegamento. Pero claro, no tenía que ganar. Acuérdense. Nosotros tenemos el control sobre las cosas. ¡Sí! Este es un sticker. Aún así, le voy a aplicar una capa de top mate porque no quiero que me vaya a salirse con la suya. A veces tenemos productos en nuestra mesa de trabajo y no sabemos o no tenemos idea de cómo o qué podemos hacer. Con estos cuadritos, la verdad es que son... Estos stickers a mí en lo personal me encantaron cuando yo los conocí porque dije ¡Wow! Se pueden hacer increíbles cosas. Aquí voy a aplicar una capa de top mate para fijar mi sticker. Lo podemos colocar sobre la capa de inhibición. Espérenme tantito. Perdonen ustedes. Lo podemos utilizar con una capa de inhibición para que se adhiera de una mejor forma. Pero mi tip ya no tenía capa de inhibición. Entonces, lo que vamos a hacer... Voy a aplicar una capa de top mate para fijar mi sticker. Y nos puede sacar de apuros. Este es para hacer un diseñito de salón. Súper sencillo. Lo podemos dejar así. A mí me encanta darles muchos tips. Lo voy a llevar a la lámpara unos segunditos. Más bien 60 segunditos para que catalice. Aquí tenemos un tercero. Y vamos avanzando. ¿Cómo vamos, chicas? Si voy muy rápido, pónganle pausa. Esa es la ventaja de que ahora hicimos los videos pregrabados. Pero aún así podemos estar interactuando en este momento súper bien. Así que, pero... Pues si te atrasas no pasa nada porque le puedes poner pausa. Y esa es una gran, esa es una gran, 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 gran ayuda y un gran apoyo. Aquí solamente voy a colocar una segunda capa. Así que queden bien picuditos esos, esos petalitos, esas hojitas. Para que se vean más bonitos. Ahí está. Entonces, deberían de aprovechar los... El de 3D, no, bueno. Bueno, yo vi los diseños y la verdad es que me encantó. Está súper, 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 súper padre. Ahora, fíjense lo que voy a hacer en este. Ya salió de la lámpara. Y lo que voy a hacer... Voy a rellenar el cuadrito. Con mucho cariño. Puedes rellenarlo todo. O simplemente el cuadrito que está en el centro. Con mucho cariño. Tranquilo, despacio, suavecito. Lo voy a rellenar muy, muy suave. Solamente voy a rellenar la parte del centro para que se vea más bonito. Aquí es el momento que dejo de respirar para que no me pase mucho. Ahí está. Creo que me salió un poquito. Estaba yo muy cerca. Es para que lo vean mejor. Como decía el lobo. Aquí lo voy a rellenar. Con mucho cariño. La verdad es que el diseñito está súper fácil. Pero está súper padre. Estoy segura que también a ustedes les encantará. Ahí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pónganme aquí. Aquí. Pónganme en los comentarios. ¿Cómo vamos? Está súper fácil. Ahí está. Súper, súper, súper fácil. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien. Ahora, lo que vamos a hacer, chicuelas. Voy a tomar mi spider. Vamos con el siguiente. ¿Sale? Para que no se nos haga. Se me trabó. Se me trabó. Se me trabó. Para que no se me haga tan largo el videíto. Los diseños. Aquí voy a marcar una línea. Con el negro. Muy delgadita. Y esta sí la voy a llevar a la lámpara. Unos segunditos. Aquí vamos con el siguiente. Y lo vamos a poner acá. Yo les había comentado que iba a ser tres diseños solamente. Pero, pues ya saben cómo soy. Que no me inviten porque ya saben cómo soy. Soy picadita. Y entonces me gusta enseñarles cada vez más. Fíjense bien. Ahora, en esta. Así que, quédate hasta el final. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas todo. Aquí voy a hacer un semicírculo. Lo podemos rellenar. Tal vez vaya un poquito más rápido. Pero pónganme aquí en el chat si les está gustando. Cómo vamos. Ahorita no hemos batallado del pulso de maraquero. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Y lo voy a llevar a la lámpara diez segunditos. Pónganme aquí en el chat. Pónganme corazoncitos. Pónganme comentarios. Que, aunque sea un video pregrabado, aquí estamos con ustedes dentro de las fechas del workshop. Y como les comentaba, también para ustedes hay una promoción solamente de, durante el workshop. Solamente si estás viendo este video fuera de las fechas del workshop, pues no puedes entrar a la promoción. También se sorteará un grupo, un curso para las chicas que cumplan con todos los requisitos. Aquí abajo están todos los links para que te integres a nuestros grupos de WhatsApp y todos los links para los cursos online. Aquí voy a colocar aquí un puntito. Y de ahí lo voy a hacer, aquí sí, me voy a ir lento para que lo vean. De aquí del puntito voy a hacer una curva, abro, cierro. Ahí está. Como si fuera una S. Voy del otro lado, igual, abro, giro y cierro. Nuevamente. Para sacar líneas delgadas, chicas, chicos, voy a impregnar, hidratar mi pincel. Y al mismo tiempo descargo, girando mi pincel para que me quede una línea delgadita. Ahora, lo que vamos a hacer en nuestra flor, vamos a sacar un puntito. Aquí imaginariamente nos vamos como si fuera un círculo. Se los voy a marcar. Aquí va un puntito. Imaginariamente vamos a colocar ahí otro puntito. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí igual. Giro. Y regreso. Y aquí vamos a hacer solamente una parte de un pétalo. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a continuar la línea como si estuviera en imaginariamente un círculo. Y voy a marcar aquí un puntito. Igual. Y ahí está. Vamos a hacer el otro. Es lo que les comentaba del painting. Aquí vamos a hacer un pétalo. Lo uno con la otra. Abro. Giro. Regreso. Y. Llego al centro. Aquí solamente igual. Sigo la misma línea imaginaria. Y voy a marcar aquí el puntito. Llego. Bajo. Abro. Y ahí lo uno. Ya que. Y ahí está. Ahí lo voy a llevar a la lámpara por 10 segunditos. Solamente 10 segunditos. Y voy a limpiar mi pincel. ¿A poco no? Está súper fácil. Súper fácil. Súper fácil. Puedes. En el momento que lo limpias. Presionas. Jalas el pincel. Puedes darle. Circulitos. Para no maltratar mucho las cerdas de nuestros pincelitos. Voy a utilizar. Aquí va. Aquí vamos. Aquí vamos. ¿Qué tal? Ahí vamos. Ahí vamos. Lo que voy a hacer con este. Voy a tomar mi pincel. Ya saben. Mis pinceles consentidos. Nada más que aquí. Lo que voy a hacer. Voy a colocar un poquito más de. De. Painting gel rosa. Si te está gustando. Anótame aquí. Los comentarios. Aquí. ¿Qué tal te está quedando? Y voy a rellenar mis pétalos. Con mucho cariño. Suave. Flotadito. Flotadito. Si tocas el negro. No te preocupes. No pasa nada. Absolutamente. Nada. Quise hacerlo así. Para que. De alguna manera. Yo sé que aquí. Hay muchas chicas. Principiantes. También. Hay de todos los niveles. Entonces. Pude haberlo hecho. Podemos también. Primero hacer los pétalos. Con el color. Y posteriormente. Delinear. Quise hacerlo así. Para que se te hiciera más fácil. De. De una forma. Ahí está. Y voy a rellenar todos. Trato de hacerlo. Lo más sencillo. Lo más fácil. Para que no te cueste trabajo. Y podamos aprender técnicas diferentes. Ahí está. Y lo voy a llevar a la lámpara. Por unos segunditos. Diez segunditos es suficiente. Para hacer. Vean que bonita se ve. Se ve bien bonita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya tienen preparado su cepillito. Hombre. Esto es súper fácil. Ahorita nos tardamos. Porque de alguna manera. Pues. Y aún así siento que sí es cierto. Voy muy rápido. Chicas. Pero. Pero pues. Estoy segura que ustedes van conmigo. Y si no. Acuérdate. Ponle pausa. Ponle pausa. Ahí está. Lo que voy a hacer. Voy a tomar nuevamente mi liner. Consentido. Ay. Los dos son consentidos. Para. Voy a tomar. Y voy a hacer líneas súper delgadas. Aquí lo que voy a hacer. Voy a delinear ligeramente. Aquí en el centro. Voy a sacar una línea. Y voy a sacar otra del otro lado. Para darle un poquito de textura. A mis pétalos. Lo mismo voy a hacer aquí. Saco una línea. Dándole. Ligera. Una ligera curvatura. Suavecita. Líneas delgadas. En la otra. Y acá. Ok. Hasta ahí vamos bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Equipo. Muy bien equipo. Muy bien. Muy atentas todas. Aquí voy a dejar unos segunditos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Unos segunditos aquí. Mientras está en lámpara. Voy a colocar un poquito de gel semipermanente blanco. Y listo. Aquí igual puedo tomar unas líneas delgadas hacia arriba. Muy delgaditas. Muy delgaditas. Muy delgaditas. Hacia los pétalos. Casi no se ven. Yo creo que en la cámara sí se alcanzan a ver. A mí casi no se ven. Porque están delgaditas. Limpio mi pincel. Y ahora. Con la punta del pincel. La voy a hacer hacia atrás. Y solamente una micro, 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 micro. Ahí está. Micro, micro, micro. Voy a hacerle unos puntitos en zig zag. Unos arriba. Unos abajo. Este quedó muy grueso. Entonces se lo vamos a quitar. ¿Qué le pasa? Con un pincelito podemos quitarlo. Ahí está. Se ve menos cargadito. Entre más finos hagamos nosotros nuestras... Nuestros trabajos. Fíjense que lo voy a limpiar todo. Puedo tomar una gacita. Es que me hace falta un pincel, chicas. Les platico que estamos remodelando el salón y la academia. Y entonces ya se podrán imaginar todas cómo es eso del acomodo. Y así, aunque aparentemente dentro del desorden, todo está acomodado. ¿A quién le pasa? Ahí ya les platiqué mis intimidades. Ahí creo que ya está. Voy a regresar nuevamente. Tomando una puntita hacia atrás. Puedo descargar incluso para que no me queden tan gruesos los puntitos. Tomo hacia atrás. Si yo tomo hacia adelante, tomo más producto. Hagan la prueba. Si te toma diferente. Hagan la prueba. Las invito a que hagan la prueba. No me crean mucho. Cuando tengan ahí alguna duda, siempre prueben. Siempre prueben, chicas. Nunca se queden con ninguna duda. Ahora, lo que vamos a hacer. Voy a utilizar chacachacán. Mi spider. Para hacer líneas, por ahí, la semana pasada hubo un tutorial de cómo utilizar spider. Si no lo vieron, corran. Después de que termine su trabajo del workshop, corran a ver cómo se utiliza el spider. Porque hicimos, les hice por ahí varios diseñitos. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. El spider es como, entre más líneas más delgaditas se ve más padre. ¿Sale? Ahorita vamos a una silla delinear. Voy a utilizar este, que fue el primerito. Y mi spider con un punzón. Con un puntero, con un palillo, con lo que tengas. Voy a sacar unas líneas. Entre más larga, si yo estiro, me salen más delgaditas. ¿Sale? No la quiero gruesa, entonces no pasa nada. No la quiero muy delineada, entonces no hay problema aquí. Esto nos sirve también para hacer líneas súper padres. Aquí. Ahí va uno que no quiero. Acá. Regreso. Y la verdad es que les da mucha vista. Lo voy a hacer una afuera. Y regreso. Y lo coloco en la lámpara. Ahora, este spider lo podemos colocar ya sea con el siguiente. Vamos con el siguiente. Con encima del top coat o sobre mate. Y posteriormente le voy a colocar un top coat con brillo. Aquí hay una burbujita que no quiero. Entonces, aquí lo que voy a hacer, igual no lo quiero. Estiro muy delineado. Coloco. Estiro. Y coloco para acá. Y coloco para acá. Y coloco para acá. Ay, ya se me pegó el dedo. Aquí lo que hago es le doy circulitos para que no me desespere. Porque si ustedes no le dan la vuelta, nos vamos a desesperar. Se nos va a pegar. Y bueno. ¿Qué les digo? Voy a tomar. Puedo hacerlo al revés. Aquí no necesito líneas. Aquí quiero uno delgadito. Voy a hacer paralela. Voy a subir. No las quiero líneas exactas. Sino que más bien se vean unas más arriba y otras más abajo como para darle textura. Vean, como siempre tengo un punto de apoyo. Apoyo el dedo en el envase del spider y se me pega por ahí. Nadie se mueva. Estiro, estiro para sacar líneas delgadas. Ahí quiero la otra línea y la quiero atravesar con la anterior. ¿Ya vieron por qué se llamaba técnicas mixtas? Aquí no quiero líneas rectas. Entonces puedo atravesar esta para acá. Y aquí. Para acá. Y ahí la vamos a dejar. Ahí está. Sí, se ve padre. Son líneas locochonas. Son líneas locochonas. Vamos con... ¿Cuál fue la segunda? A ver si se acuerdan. En esta, lo que vamos a hacer... ¡Tun, turun, turun, turun! Voy a hacer una línea. No voy a llegar hasta arriba. Y ahí mismo me regreso sobre la misma línea. Voy a hacer tres líneas diferentes. Y regreso. Continuamos con el spider. Aquí se coló un tip. Y aquí lo que voy a hacer antes de colocarle el spider, voy a delinear un poquito las hojitas. Solamente muy delgadito. Aquí voy a colocar una línea delgada. Delineo. Suave. Suave, 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 suave. Déjenme tapar porque tengo aquí la lámpara. Es importante que cuidemos nuestros productos ya que se pueden un poquito catalizar o secar o como le quieran llamar. Chicas, recuerden que para los geles es importante cuidar que no les dé la lámpara, que no les dé el sol, la luz de la lámpara UV LED. Aquí voy a alargar más esta. Esta, esta. Y ahí lo voy a llevar a la lámpara 30 segunditos. Ahora, continuamos. Limpio mi pincel. Ahí. Están vivos, están vivos. Y... Ah, este ya está. Más bien es el anterior. Ok. Continuemos con nuestro spider. Aquí voy a colocarle unas líneas locochonas en esta parte. Aquí. Y lo llevo a la lámpara. Recuerden, chicas, seguimos en nuestras redes sociales, por Instagram. Ya que tengan su recreación, nos etiquetan en Instagram. Vicky Online, Vicky Nails Querétaro, Angie Martínez, Kareli Hernández. Aquí igual, voy a sacar unas líneas locochonas encima de mi florecita, de mi girasol. Ahora sí le cambiamos los colores al girasol. Líneas locochonas, igual. Aquí. Recuerden, si te salió la línea, la línea gruesa, quítasela con un... Con una gasita empapada del limpiador de residuos. Es importante que cuando nosotros hagamos un trabajo y no nos gustó, es preferible que lo limpiemos, vamos a volverlo a hacer. Yo te recomiendo que todos los diseños... Voy a limpiar mi puntero, mi punzón. Todos los diseñitos que hagamos, si no nos gusta, volvámoslo a hacer, chicas. No se queden con la primera. La verdad es que estuve viendo algunos trabajos del workshop pasado. La verdad, la mayoría le salieron espectaculares. Por ahí, uno que otro, yo reconozco su esfuerzo. Me voy a limpiar porque creo que me quedé con el spider en la mano. Reconozco mucho su esfuerzo, que hacen sus manuales, que impriman sus manuales. Y cuando no nos sale la primera, no se preocupen. Háganlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces si es necesario. Y ustedes mismas van a ver el avance que han tenido. El avance que han tenido en sus prácticas. Corre, ponle pausa y ve por un vasito con agua. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Listo. Aquí lo que voy a hacer, hoy van quedando hermosas, chicas. Hermosas, hermosas, hermosas. Aquí lo que voy a hacer, aunque todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Voy a elegir este que dice live. Voy a cortar aquí primero. Si no se conformen con hacer el primero, ustedes vean. Y la verdad es que vi trabajos espectaculares. Realmente las felicito por todo el esfuerzo que hacen al hacer sus trabajos. Voy a, primero los voy a recortar. Y voy a, tan, 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 tan. Este de amor. A final de cuentas, no nada más hay que demostrar el amor el 14 de febrero. Ya estamos, ya estamos a un pasito. Aunque este workshop es de primavera, le vamos a colocar aquí el amor que ese pues debe de existir en nuestras vidas. Toda la vida y, pues, dile a tu hija, a tu hijo, a tu marido, a tu pareja, a tu novio. Voy a recortar aquí un corazoncito. ¿Qué tal? Lo podemos poner rosa o negro. Que siempre, que siempre, que los amas. Los amas. Siempre dices celos. No lo, nunca des por hecho las cosas. Te amo, hija, que andas por ahí. Ay, amo a mi familia. Aquí, ya está. Este lo voy a recortar un poquito más. Ay, luego a veces sufro con los, con los guantecitos, chicas. Luego me sobra aquí. Bueno, ahora vamos a introducir mi, este es un tatú. Si tienes sticker ahí, ahí está. Voy a introducir unos segunditos. A veces mucho tiene que ver el tipo de tatú que tengamos. A veces unos más, a veces unos menos se tardan. Este es una manera, vamos a ver, vamos a ver, si no nos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, le faltó un poquito. Fíjense, otra manera es, puedo colocar en una gasita, mis tatús, que se humedezcan. Aunque esta gasita no absorbe mucho el agua, pero bueno. Unos segunditos, ahí está. Ahí está. Le quito un poquito el exceso de agua y lo voy a colocar aquí. Ahí está. Ahí está uno. Vamos a ver si esto nos dejó. Pero pues, no, porque estas, estas toallitas no absorben mucho. Vamos a colocarlo acá. Es que quiero, 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 quiero. Luego a veces me dices, pero chicas, pero esto es de mucha paciencia. Mucha paciencia. Aquí lo voy a dejar otro ratito. Unos segunditos, si se dan cuenta, ustedes tienen que hacer pruebas con sus productos que tengan. A veces es, ahí, ahí estaba el meollo del asunto que ya se pegó. Qué bueno, porque así se dan cuenta de lo que les puede pasar. Es importante hacer pruebas con lo que tengamos en la mesa de trabajo antes de estar con nuestra clienta. Este lo voy a colocar aquí. Pero, ay, no lo quiero quitar de ahí, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar. Si tuviéramos capa de inhibición, se pega de una mejor manera, sobre la capita, sobre la capita pegajosa. Yo creo que a este le vamos a colocar una capita de, 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 les digo, chicas, bueno, ahorita se lo colocamos aquí, a esta. De una capa de inhibición, puede ser de una base de gel. Aquí lo que voy a hacer, voy a fijarlo, como hace ratito, con un top mate, solamente para que me deje hacer el próximo, la próxima técnica. Ahí está. Hay unos tatuos más gruesos, que es importante retirarles toda la parte del plástico. ¿Le puedes cortar ese pedacito, Janet, porfa? Sufro. Bueno, sí, como no te dije antes. Ya. No, todavía no, todavía no. Continuamos. Aquí le voy a colocar una capita de base, de base para gel, puede ser un transfer, un transfer. Esto es solamente para crear una capa de dispersión o de inhibición, como la conozcas, para poder adherir mi tatu. ¿Cortamos, nena? Continuamos. Aquí voy a cortar, ya que el otro se... No se cortó muy bien. Ahí está. Aquí está el primero. Aquí está donde vamos a adherir el corazón. Sobre la capa de inhibición, para que se adhiera de una mejor forma y no suframos, ¿ok? Y le voy a aplicar su top mate para adherirlo y podamos hacer el siguiente diseño. La siguiente técnica, perdón. Aquí voy a colocar un poquito de base, solamente para adherir mi... Aquí vamos aаксим con Hahnации. Ahora le aplicamos top mate a las que tengan el sticker. Y ya está. Y ya estáis. 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 Ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video. 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 Lo que voy a hacer, voy a tomar un poquito con nuestras cerdas, ahí está. Lo voy a descargar un poco y suavecito voy a colocarle sobre mi diseño en algunos puntos. Ok, voy a ir metiendo a la lámpara, igual acá. Y ahí no pasa nada, así con esa manchita lo vamos a llevar a la lámpara y así sucesivamente los demás. Descargo y se ve padrísimo. Me encantó, me encantó, me encantó, estoy segura que a ti también. Y que tus trabajos quedarán súper, súper, súper archireque, te recontra, espectaculares. Aquí lo vamos a colocar. Después de la lámpara lo llevaré, le aplicaré su top finalizador. Puedes aplicarle top mate. En mi caso voy a aplicarle brillo. Espero tus trabajos que me etiquetes por Instagram. Estoy segura que te van a quedar súper padres. Vicky Nails, puedes etiquetar a Vicky Nails. Vicky Nails Querétaro y Angie Martínez. Kareli Hernández, estamos a tus órdenes. Te compartimos con mucho, mucho, mucho cariño. Limpiamos nuestro cepillito de cerdas. Si lo quieres limpiar con el limpiador de residuos o en su defecto monómero para que no te quede sucio. Voy a esperar, ahora sí, a que catalice. Este es nuestra tercer clase. Va a estar súper padricísima. No te la puedes perder. ¿Y qué dijeron? Ya no hay palabra. Si hay palabra, aquí está. Recuerda que debes de cumplir con tus trabajos en el momento del sorteo para que te puedas ganar una entrada a nuestros cursos online que están súper increíbles. Y pues aprovecha la promoción. Aquí está. Súper, 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 súper padre. Aquí están nuestros diseños. ¿Listo? Ya la copiaron todos. Recuerda que no se la tienes que enseñar a nadie ni compartirla en redes sociales durante el workshop. Así que voy a aplicar una capita de Top Coat con brillo y ahí está. Me encantó. Aquí está la que les había mostrado anteriormente. Entonces, podemos jugar con nuestros colores y hacer diseños maravillosos. Te mando un abrazo. Nos vemos en la clase mañana que estará súper padre. No te la puedes perder. Haremos una técnica de acuarela en gel. Está padricísima y está muy sencilla. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la clase mañana. Bye. Chau. 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 Chau.